¡Gracias! 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 En este caso por la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Las Palmas para poder compartir las acciones realizadas por nuestra organización en el Gobierno de Canarias y recoger también las impresiones, las sugerencias, las aportaciones y las preocupaciones de la Federación para los próximos años. Y como bien ha dicho su máximo responsable, José María Mañaricúa, en estos años duros en los que tuvimos que enfrentarnos una pandemia y que tuvimos un cero turístico durante meses, durante dos años en los que costó recuperarse, pues hoy tenemos buenos números que queremos no solamente mantener sino incluso mejorar con la inversión turística que es fundamental. Estamos hablando del 35% de nuestro PIB en Canarias. Estamos hablando de cerca de 20.000 millones de euros en el año 2022 y con menos turistas que en el año 2019 y con cuestiones que, lógicamente, también vamos a llevar en nuestro programa electoral. A Canarias, a San Bartolomé, a Mogán y al Cabildo de Gran Canaria. Me acompaña el candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y también la número dos por la lista insular del Partido Socialista y también consejera del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, junto a Artemi. Artiles y llegará la alcaldesa y también candidata a la alcaldía por San Bartolomé de Tirajana. Y, por tanto, hay cuestiones que hemos trabajado en estos años, como por ejemplo la tasa a la emisión de dióxido de carbono, que como saben está exenta después del trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias en estos años en lo que es la conectividad entre islas, también con el resto del territorio español. Lo está también si se utiliza SAF, pero el SAF va a tardar en tener suficiente volumen para la colectividad y, por tanto, vamos a seguir peleando para la exención como región ultraperiférica tras lo conseguido en estos años en esas negociaciones dentro del seno de la Unión Europea. Y exactamente lo mismo con la tasa del queroseno, que entendemos que Canarias va a estar exenta seguro, lo que es la ETD, porque como región ultraperiférica y porque no tenemos esa figura tributaria, debemos estar exentos de esa tasa. A la vez que, como también hace la Federación y hace empresarios, realizan empresarios como Mañaricúa, una apuesta clara por la sostenibilidad. Hay hoteles que tienen placas fotovoltaicas, que utilizan desde hace tiempo la biomasa, que apuestan también por el uso del vehículo eléctrico y ese es el turismo que también queremos para el futuro, en el que estamos invirtiendo de manera muy importante desde el Gobierno y que llevamos como prioritario en el programa electoral del Partido Socialista. Es decir, caminar hacia esa sostenibilidad turística, utilizando las energías limpias como este sol, que ahora nos da toda su intensidad y que fundamentalmente es también energía, como lo hay también en Gran Canaria, a través de la central que se está empezando ya las obras térmicas en Centroeléctrica, perdón, de Girasoria y otras actuaciones fundamentales. Por lo tanto, vamos hoy a exponer, a escuchar, a anotar y a responder y ha llegado ya nuestra candidata alcaldesa de San Bartolomé, Tirajana, todo aquello que se nos requiera desde la Federación y agradecer el trabajo que hemos realizado en todo este tiempo. quiero recordar, por ejemplo, y termino, que ha sido justa en su intervención porque las ayudas directas, 1.144 millones llegaron todas las ayudas al sector económico canario, estamos hablando de mucho sector ligado al sector turístico, en muchos casos 5 millones de euros que permitieron salvar a empresas, el IBI turístico en dos ejercicios, también fueron abonadas por parte del gobierno de Canarias, garantizando también ese ingreso a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, los fondos ICO que han sido fundamentales, los acuerdos en la mesa sectorial donde estaban sindicatos, patronal y también gobierno de España, gobierno de Canarias y creo que ha sido una etapa en la que hemos ido de la mano para buscar solución a los tremendos problemas que nos hemos ido encontrando.